La típica. Estás a punto de aprenderte una música, encontraste el cifrado de los acordes, pero te empiezas a encontrar con unas cosas media raras. Sol 6 9, Re sub 4 con bemol 9, Fa sostenido 13, Mi bemol más 7 con sostenido 11, ¿qué eso? Hoy vamos a intentar de la forma lo más sintética posible abordar todos estos cifrados y todas las confusiones que pueda haber al respecto, desde obviamente mi perspectiva. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video con recursos para la creación de música nueva. Primero que todo, ¿por qué el cifrado? ¿Para qué nos sirve? El cifrado de acordes está hecho para expresar de manera sencilla y rápida la armonía subyacente a una melodía o a un arreglo en concreto. Entonces, en parte, es una solución rápida para no tener que escribir nota a nota el acorde en la partitura, además de que brinda cierta libertad, porque a mí me dicen Remax 7, y yo ese Remax 7 lo puedo tocar en distintas disposiciones. Puede ser algo como así, o puede ser ahí, o inclusive... Entonces, puedo hacer muchas cosas con ese símbolo. En el fondo se trata de simplificar la transmisión de información armónica. Como tal, y ahí entra mi opinión, yo creo que hay que mantenerlo lo más simple y conciso posible. A mí no me gustan esos cifrados raros de omit 5, ad no sé cuánto, y bueno, está bien. Al final vamos a hablar un poco de eso, de acordes que muchas veces no son lo que parecen. Sinceramente, si el cifrado se complica mucho, yo prefiero escribirlo en partitura, porque sale más fácil. Y lo otro es que para mí el cifrado no habla de disposición. Entonces hay gente que en vez de novena le pone segunda, dependiendo la octava en la que está. Para mí eso no es así, pero obviamente es una opinión, y bueno, música cada cual puede hacer lo que se le cante. Bueno, vamos a lo sabroso, ¿no? Entonces, vamos a usar un Re. Por ahí me dicen que me gusta mucho el Re. Bueno, sí, me gusta el Re, ¿y qué tanto? Si es que yo tengo una tríada mayor, esa la cifro con solamente el cifrado americano que corresponde a la nota. Entonces siempre, eso va a significar Re mayor, ¿ya? Después, Re menor, yo lo voy a cifrar como Re menor, así, con una M chiquita, pero también puede ser como un Re y un menos. Ambos significan lo mismo, y hay otras maneras, pero esas son las dos que son más difundidas. Otra hace así, Min. Yo uso más esta, pero ahí, para gusto, bueno, hay de todo. Después, si yo tengo una tríada disminuida, esa la puedo cifrar menor, bemol, cinco, o la puedo cifrar con circulito, que es de disminuido. Yo encuentro que a veces se confunden y piensan que eso es como un disminuido completo, pero, bueno, no pasa nada tampoco. Y en ese caso tengo La bemol, ¿cierto? Bien ahí. Después, una tríada aumentada, que tiene quinta aumentada, se suele cifrar con un más, también se puede cifrar aún, o, como lo prefiero yo, que para mí es lo más claro, pero obviamente ahí hay gusto, Re con sostenido cinco. Vamos a lo sabroso, bien, acordes de cuatro notas. Entonces, cuando es más siete, tiene séptima mayor, y en ese caso se pone más siete, bien, otras veces se pone más siete. Bueno, está bien, yo prefiero más siete. También está la versión triangulito, que triangulito sería una cosa así, pero ese mismo, bien, grande music score. Bueno, triangulito está re bueno, a mí me gusta, la verdad. Lo que es importante aquí es que el triangulito y el más siete no hacen referencia a la tríada, sino a la séptima. Entonces, si es que yo tengo un Re menor con séptima mayor, va a ser Re menor más siete, o Re menor triangulito, bien. Ahora, aquí yo suelo poner un paréntesis para que quede más claro. Si es que es con el menos, bueno, queda claro igual, pero ahí como que hay que ir poniendo paréntesis para ordenar el buque, ya, igual que con el sostenido cinco, porque si yo pongo Re sostenido cinco, ¿qué va a parecer? Que es un Re sostenido cinco, que cinco sería como power chord, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque a veces, bueno, puede ser muy desastroso un ensayo en el que esté mal cifrado, porque imagínate la tremenda diferencia. Después ya todos sabemos prácticamente que un Re siete tendría una tríada mayor con séptima menor. Yo no conozco otra manera de cifrar el Re siete. Nunca lo he visto. Si conocen otra, genial. Y ese siete es lo contrario a ese más siete. En este caso, ese siete siempre es séptima menor. Entonces, si yo tengo un Re menor, siete sería Re menor con séptima menor. Ah, bueno, qué fácil. Y acá nos vamos ya hacia los disminuidos y semidisminuidos. En este caso, Re menor siete con bemol cinco, y que yo prefiero ponerlo entre paréntesis, creo que queda mucho más limpio, y muchas veces lo he visto así, y si no, chiquitito arriba, ¿bien? Como superíndice, que también es muy buena. O bueno, Re menos también podría ser, pero yo voy a usar la M porque estoy acostumbrado a usarla. En ese caso es un semidisminuido y tiene séptima menor y bemol cinco. Hay otro cifrado que sería Re... Que... A ver, déjeme buscarlo. Lo hice medio a la mala, pero bueno, es más o menos eso. Un círculo rayadito. Que me parece que los noruegos lo tienen así como por defecto. Bueno, nosotros no, y por eso es medio complicado porque en el teclado no lo encuentran nunca. Pero bueno, eso también, semidisminuido. Después, el disminuido completo tiene séptima disminuida, que en este caso es Do bemol, ¿cierto? Y ese se cifra siempre Dim, así de disminuido, y disminuido siete. Ya, póngale el siete. Mejor. Al final, bueno, yo antes usaba el circulito para los disminuidos siete, pero al final, como todos se confunden, mejor ser más específico, asegurarse. Circulito siete, entonces disminuido siete. Disminuido con séptima disminuida. Y después tenemos los acordes con sexta, ¿bien? Entonces tengo Re mayor con sexta, que se cifraría Re seis. No me pongan cosas como Re ad seis, ¿bien? Porque Re seis toda la vida se ha cifrado así, Re seis. De hecho, el seis se ocupaba mucho antes que el Mach siete. O sea, hay que tener ahí algo de consistencia con la historia igual. Y a veces, Mach seis. Raro. Pero Gordi, por ejemplo, lo hace así. Bueno, está bien. Y su versión menor, que sería Re menor seis. Entonces la sexta siempre implica una sexta mayor. Si es que por alguna razón muy misteriosa yo tuviese que hacer un acorde mayor con bemol seis, que son acordes que técnicamente no existen, le pondría entre paréntesis bemol seis. Al final vamos a hablar de eso, de por qué no existen esos acordes. Bien, ahora, sobre ese mismo Re. ¿Qué pasa con los suspendidos? Si es que yo tengo un Re sus cuatro, implica que es un acorde que tiene cuarta y no tiene tercera. Bien, los sus no tienen tercera. Como diferencia, sus dos me implica un acorde que tiene segunda en vez de tercera. Bien. Y si es que tengo solo sus, se asume que es sus cuatro. Después, Re siete sus o Re siete sus cuatro implica que tiene séptima menor y que tiene la cuarta en vez de la tercera. Ahora, ¿esto implica que es de función dominante? Bueno, ahí hay todo un tema respecto a cómo cambian las funciones en los suspendidos y que lo explicamos más en nuestros cursos. Pero, a grandes rasgos, sí, se usa sobre los acordes dominantes y los suaviza. Pero, ojo que, en ciertos contextos voy a tener que usar ese cifrado para implicar acordes que de tener tercera tendrían tercera menor. Ya, entonces, no siempre que vean un Re siete sus va a ser como, por decir así, un reemplazo de un Re siete. Ya, no siempre. Muchas veces sí. Y también está el caso de lo que yo a veces he visto como sus dos cuatro, que sería un Re con segunda, con cuarta. Bien. Y, generalmente, con quinta también que lo sostiene. Y, inclusive, yo he visto Re sus en el jazz, que, bueno, a los jazzeros les gusta eso, de que les dicen una cosa y le ponen de todo, y le ponen sexta, todo. Es como un Re trece suspendido. Bueno, pero son casos bien específicos. Si quieren más de eso pueden verlo en el The Jazz Piano Book de Mark Levin. Después, el Ad. ¿Para qué se usa el Ad? Yo, personalmente, utilizo el Ad para añadir tensiones a tríadas. Entonces, tengo Re menor, por ejemplo, con Ad nueve. Ya, que sería eso. Después, eso se puede disponer aquí. Sí, se puede disponer en cualquier lado, en realidad. Porque, como vimos en el capítulo de disposición, de voicing, en realidad, como que la disposición, mientras yo mantengo un balance, más o menos, de lo que estoy diciendo, puedo poner en casi cualquier octava ciertas cosas. Obviamente, eso no. Pero, bueno, ahí vayan a ese capítulo para verlo más claro. En el caso de los acordes menores, puede ser que sea Ad once, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser que sería en este caso eso, por ejemplo, o ahí. En el caso de un acorde mayor, generalmente no va a ser Ad once, porque en ese caso estaría añadiendo algo que en realidad no está dentro del acorde. Esto sería como otro acorde, porque tiene una tensión no disponible. Bueno, ¿se puede? Sí, se puede. En ciertos contextos modales, especialmente, se puede tener una encena añadida a un acorde mayor. ¿Medio raro? Bien raro, en realidad. Pero lo que sí es muy común es el Ad nueve. ¿Bien? Mayor con Ad nueve. Obviamente, no voy a hacer Ad seis, porque ya dije, la sexta la pongo nomás. ¿Ya? Ahora, si es que tengo un acorde que tiene sexta y novena, entonces es seis, nueve. ¿Bien? Que sería Re mayor con sexta y novena. Ah, bueno. Y menor seis, nueve. Así. Ah, listo, qué bien, qué cómodo. Ahora, para los acordes extendidos hay dos maneras de cifrarlo. Una que me dice que si yo pongo Re más siete, eso me implica un acorde de Re mayor siete, Re más siete, al que le estoy añadiendo novena y trecena, que son las tensiones disponibles normales de esa especie. ¿Ya? Tensiones disponibles normales. No lo han aumentado. ¿Ya? Hay gente que dice que sí, yo digo que no, pero como siempre hay opiniones. Entonces, después está la notación específica, que yo le pongo nueve, trece. ¿Cuál prefiero yo? Esta. Lo que está entre paréntesis nuevamente podría estar en chiquitito arriba. El programa no me da la opción. Re más trece como que me indica que puede tener novena y tiene trecena. Acá yo estoy indicando que tiene novena y trecena, pero yo podría, bueno, en ese caso, hagamos el acorde primero, sería Re más siete con novena y con trecena. Y obviamente eso después yo lo hago el voicing como yo quiera, como pueda también. Y después el otro cifrado que es más específico, yo puedo decir que tenga solo trecena y no novena. Ah, mira. Después, este cifrado sintético puede ser esto o puede ser esto, según elección. Y en el jazz, de hecho, te ponen solamente más siete y la gente le pone trecena y le pone novena igual, porque es parte del estilo. ¿Bien? Entonces tenemos esa notación específica y notación más sintética. En ese sentido, si yo pongo Re menor trece, por ejemplo, sería Re menor con sus tensiones, Re menor siete con sus tensiones nueve, once y trece, porque son todas disponibles. Salvo en ciertos casos, pero si le pongo trece, claro, sería Re menor siete con nueve, once y trece. Pero obviamente yo podría, por varias razones, querer definir solamente algunas de esas tensiones. ¿Ya? Entonces me quedaría, por ejemplo, con nueve y con trece, supongamos. Con novena y con trecena. Entonces en ese caso, yo le quito la oncena acá. ¿Bien? Y estas dos, en este cifrado, estas dos son opcionales. O sea, este podría significar esto, podría significar esto, podría significar inclusive esto. ¿Ya? Después tú te preguntarás, ¿y cuál es la diferencia entre Re menor siete con novena y trecena y Re menor seis nueve? Bueno, mírala por ti mismo. La diferencia es que Re menor seis nueve no tiene séptima. ¿Ya? Cuando tiene séptima eso, ya se empieza a llamar un Re menor siete con trecena. Y la trecena se siente como una tensión. Y en el caso de, por ejemplo, que yo tenga un Re menor siete con bemol cinco y otras tensiones, y que generalmente es bemol trece y novena, puede ser, ¿sí? No tiene por qué ser tan raro. En ese caso sería así. Y se puede. Sí, se puede. Y yo lo cifro así, la verdad. He visto otras maneras, pero para mí queda cómodo así, la verdad. Lo entiendo. Y eso es lo importante, que lo entienda. Si tienen otra manera, genial. Pero lo importante es que se entienda. Después, los MAJ siete que llevan oncena aumentada, que son de un modo acorde lidio. ¿Bien? En esos, yo prefiero cifrarlos directamente así, ya directamente como bien específico, de que tienen la oncena aumentada. Yo no me compro mucho eso de que MAJ trece implique esa oncena aumentada por ser la única oncena posible que en realidad de verdad funciona. Eso que hablamos en la clase de tensiones hace dos clases atrás. No, yo la verdad no creo en eso. Yo creo que, yo siempre que he visto una oncena aumentada, está bien cifrada porque es un modo acorde lidio que no es tan, tan, tan común en el jazz. Entonces, bueno, y en otro estilo, igual sí, está buena. Bueno, sí, sí es común. Pero siempre lo he visto cifrado específico. Nunca he visto que un MAJ trece como que implique la oncena aumentada, la verdad no. Y después, si es que yo pongo re nueve, en realidad estoy diciendo re siete con novena. Ah, miran, ¿por qué? Porque si yo pongo re nueve, estoy implicando que ese nueve esté implicando el siete, ¿ya? Porque si yo quisiese esto, o sea una triada más la novena, sería ad nueve, como dijimos antes. Entonces sería re siete con novena. Y así mismo, si pongo re trece, sería re siete con novena, posiblemente con novena, y con trecena. Bien, entonces tendría que poner ese nueve, digamos, es opcional. A menos que esté usando la notación específica, ¿cierto? Y después, todas las tensiones que llamamos alteradas, como estas, y esta, bemol trece, bemol nueve, lo que estuvimos viendo la vez pasada, todas las ciframos entre paréntesis después del siete. Todas. Salvo, en el caso que yo ponga re alt, que en ese caso, a ver, claro, re alt, que sería un re con siete, ¿cierto? En realidad re siete sin quinta, acá, que puede tener bemol cinco, puede tener bemol nueve, puede tener sostenido nueve, y puede tener bemol siete, o sea una escala completa hecha acorde. Pero, generalmente yo prefiero cifrar esas tensiones alteradas. Ahora, si te ponen alt, no es que tengas que ponerle todo, pero puedes elegir algunas de esas. Y por sobre todo, es que no le pongas quinta justa, porque los alterados no tienen quinta justa. En ese caso, opción segura, si te ponen alt y no sabes qué hacer, haces el shell, y listo. Entonces, para las tensiones alteradas, yo prefiero que usen cifrado específico. O sea, de hecho, es la única manera. Y ahí me van a decir, oye, pero, bemol cinco, o sea, bemol trece, o sostenido cinco. Y depende. Uy, se me fue. Porque si yo pienso, supongamos, tengo Michelle ahí. Tengo bemol trece, y tengo sostenido cinco. Lo puedo poner acá. Bueno, voy a ponerlo acá para que se vea más claro. Este sería re siete con bemol trece, que generalmente la quinta de esas no se toca cuando hay bemol trece. Y este sería re siete con sostenido cinco. O re siete aumentado. ¿Cierto? Este caso me está indicando una escala hexáfona. ¿Ya? Y este caso me está indicando una escala alterada, o menor, o sea, digamos, de mixolidia con bemol trece. ¿Bien? O sea, que acá puede haber en la escala quinta justa. ¿Ya? O quinta disminuida. ¿Bien? En cambio acá, esto generalmente se usa por una escala hexáfona. Ahora, en los sesentes especialmente usaban mucho este cifrado para indicar esto. O sea, da un poco lo mismo. Pero para mí es más correcto reservar esto para el hexáfona. Pero obviamente, lo que te sirva y lo que sea claro. Para cerrar, acordes que generalmente no son lo que parecen. Y de los que hablamos antes. Si yo tengo esto, voy a estar tentado a decir, no, eso es un re menor con bemol seis. O ad bemol seis. Bueno, ya. Pero, en realidad, esto es un si bemol. Más siete. Con bajo en re. Y puede ser que eso sea el acorde, en realidad. Entonces, ojo, cuidado con eso. O supongamos que tengo un re acá, que tiene esto, tiene esto, y tiene esto. Y yo digo, no, eso es un re. Sus cuatro. Ad seis. Ya, bueno. ¿Seguro? ¿No será que en realidad es un sol mayor? Ad nueve. Ah, claro. Sol. Ad nueve. Ah, mira. Listo. Así de simple. Entonces, siempre trata de buscarle un cifrado que sea claro. ¿Bien? Si ya empiezo a meter muchas cosas, especialmente eso, omit tres, omit cinco, nunca pongan omit cinco, porque la quinta se omite de por sí. O sea, siempre, es lo primero que se puede omitir. Entonces, siempre que tengan cifrados muy marcianos, en realidad, generalmente no va por ahí la cosa. Es otro el acorde. No estoy viendo la inversión. Entonces, traten de ordenarlo por terceras. ¿Bien? O traten de buscar qué otro acorde podría ser. En realidad, definir cuál sería realmente la fundamental aquí. Eso es el tema. ¿Ya? De hecho, acá podría yo tener otras opciones. Y, bueno, podría ser otra cosa. Pero, dejémoslo hasta ahí. Si bien es un montón de información, en realidad era para quitar confusiones, para que lo tengan de referencia, puedan revisar algunas cosillas que por ahí les interesen y tenerlo para el futuro, para cuando se encuentren con algo raro. Buscan ahí la sección de cada especie, de cada grupo de especies. ¿Bien? Si hay acordes que no conocen esta tremenda lista, no te recomiendo para nada incorporarlo hacia lo bestia, porque todo viene en su momento. Ya, experimentar una que otra cosita. Pero recuerda que la música es un camino. O sea, tienes que darle a ese camino para realmente entender lo que estás haciendo y conocer estos acordes uno por uno. Cada uno de estos se va a mostrar en el momento oportuno. Te dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo video donde vamos a explorar algunos acordes específicos, muy lindos, y que tienen cifrados también bastante claros. ¡Nos vemos!